Bueno, bienvenida gente a esta charla hermosa que hemos preparado en la previa de lo que es la próxima Women Game Jams, Game Jams sin ese al final, que vamos a estar participando este 19 al 21 de agosto. Si todavía no se han inscrito, pueden hacerlo, no se pierdan esta hermosa oportunidad. Mi nombre es Silvina Lemos, conocida también como Chuchú. Me acompañan en esta ocasión Urara, también, o María Clara, también que forma parte de la Comisión Directiva de Women in Games Argentina. Y en esta ocasión vamos a estar charlando sobre accesibilidad en videojuegos, cómo podemos hacer más accesibles nuestros videojuegos, sobre todo, ya sean en un juego así desde una Game Jam hasta en un Super Contra Remil AAA. Y vamos a estar aprendiendo sobre estos conceptos junto a Pia y a Nahuel, que ahora les cuento un poquito más quiénes son. Bueno, Pia tiene 20 años, es gamer aficionada, es streamer de Hearthstone y tester de accesibilidad web. Nahuel, también conocido como Nabu, es de Tierra del Fuego y hace QA en videojuegos. Y tanto como de Pia como de Nabu, les vamos a dejar sus datos de contacto para que puedan contactarse con ella y con él. Y bueno, si me dejan voy a seguir charlando un montón y no es mi ocasión, así que les voy a ceder la palabra a este hermoso panel y grupo que tenemos para la fecha. Bien, bueno, de nuevo, bienvenidos a ambos, gracias por dar este espacio. Sabemos que cuestiones de accesibilidad son palabras enormes porque no es algo tan sencillo como poner un filtro para personas que tienen algún tipo de color blindness, no me sale la palabra en castellano ahora, de daltonismo, sino que es muchísimo más y puede abarcar un montón de situaciones. Cabe mencionar los distintos tipos de discapacidad se separan en física, psicosocial y sensorial, como para englobarlos, pero obviamente las personas pueden tener distintos grados e incluso pueden tener obviamente más de una de estas. Entonces, de ahí ya se nos abre el espectro a un montón de personas. Y además, cuando hablamos de accesibilidad no es solamente pensar en tener algún tipo de dificultad o impedimento permanente, como que alguien que ya nació, sino que también puede ser algo temporal, como que, no sé, te quebraste un brazo y tener la posibilidad de seguir jugando con la mano que te va a dar en esa hasta que se te recupere. O puede ser incluso algo situacional, o sea, la accesibilidad apunta a tratar de incluir a todas las personas y a todas las situaciones que la rodean para, bueno, llegar a todo el mundo, llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que todos puedan tener la misma o la mejor experiencia posible. Bien, no sé si quieran presentarse un poquito ya desde su experiencia personal, qué es lo que los trajo a videojuegos, o por qué están hoy en día dedicados a videojuegos o en este mundillo y no en abogacía. Yo le cedo la palabra a Pia. Está bien, bueno, voy. Bueno, yo además de lo que ya contaron, bueno, soy ciudad total de nacimiento, juego desde los ocho años, descubrí que era la Play, lo que se podía hacer con ese montón de botones y esa maquinita. Y la verdad es que los juegos siempre me gustaron, siempre me dieron mucha seguridad, me dieron algo para hacer en internet, algo para aprender. Aprendí, por lo menos aprendí algo de inglés en los juegos, por lo menos, porque se aprenden muchas cosas. Se socializan mucho. Hay posibilidades enormes porque puede desarrollar un poco de creatividad en ciertos tipos de juegos. Hay muchas opciones, mucho... ¿Cómo definirlo? Hay muchas oportunidades, no solamente desde la parte de diversión y pasar el tiempo. Y divertirse, ¿no? Te deja algo. ¿Te acordás cuál fue el primer... No sé si el primer juego, el videojuego, sino como... Uno que te acuerdas de chica que dices, uy, este me encanta jugarlo. Es muy tal como intermagiaron en la Play 2. La tenía re claro. Una pregunta que siempre es difícil de responder, Pia la tiró ahí al toque. No, 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 el genio San Andrés cuando estaba enojada, ir y pegar, golpear a personas a lo loco. No, no, irá. No, no es estresante. ¿Y ese juego, siendo de la Play 2, ya contaba con estos aspectos de accesibilidad? Para nada. ¿O tuviste que adaptar vos para poderlo jugar? No, no, básicamente me tuve que aprender sonidos, y en el caso de, por ahí, de un juego de Mortal Kombat, que aprenderme lo menú, el orden de los personajes, y encima, como mayor dificultad, ni siquiera en la época de la PlayStation 2, había el sonido estéreo. No. Porque, entonces, tenías todo muy plano y tenías que conocerte muy bien cómo sonaba cada personaje para saber si te golpearon o golpeaste. Era, era difícil. Y yo, y mirá que me estoy hablando de la PlayStation 2, entonces, no quiero ni pensar en la gente que arrancó con los emuladores o con las maquinitas. Claro. Sin hablar yo. Y además, todo más complicado. O sea, salvando las distancias, yo creo que arranqué con el Tetris. Había una máquina que era así de bolsillo, que tenía, decía, ¿no? El famoso Tetris, que lo comprabas en todos lados. Claro, ese. Tuve, 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 tuve. Este, no recuerdo que tuviera mucho, mucho sonido como para identificar una forma de otra, más que el escuchar que bajaban cada vez más rápido, o que al apretar sabías que estaba cambiando por ahí de la orientación, pero no había mucho más, o sea, era en blanco y negro. Claro. Me imagino. Era una cosa barata, baratísima. Mucho, no se te podía pedir. ¿Vos, Nau? ¿Qué onda? No tengo ningún padecimiento, capaz físico o demás. Capaz, lo que más tengo es, bueno, vivo en Terreno de Fuego, hace mucho frío, entonces al jugar afuera, lo dejo ahí, ¿viste? No, como que no, no da. Como ven, soy muy pario, entonces no es que salgo muchas horas, así que los juegos son una parte importante de mi vida. Conocí mucha gente, fortalecí amistad, hice nuevos amigos, y ahora mismo es lo que estoy trabajando y estoy muy feliz con eso. Entonces, también me da un motivo para despertarme todos los días, y me hizo crecer tanto como persona como profesional, así que para mí los viejos son casi todo. Así que, estoy feliz con eso, qué sé yo. De una. ¿Te acordás con cuál arrancaste? ¿O cuál te regalaron primero? O cuál te marcó, así que decís, con este juego fue que dije, sí, es por acá. Uy, la verdad que ni idea, es que hay un montón. Juegué muchísimo, pero muchísimo. Recuerdo, capaz, mi primer juego original de Play 2, porque no había más juegos, era el Ratchet & Clank, hoy Comando, me parece. Es el de la saga, y ese juego es bastante bueno, parece para niños y qué sé yo, porque estaba enfocado para la gente joven, pero es re difícil, como, ¿por qué tanto odio? Entonces, es un buen juego, la verdad. Entonces, capaz, fue uno de los juegos que más me enganché. Nada, mi relación con la discapacidad o capacidad diferente es mediante mis dos padres, que ambos son sordos. No escuchan, evidentemente. Tuve una infancia, para mí es normal, pero para otros por ahí es atípico. Obviamente, tuve distintos problemas que otras personas no. Tipo, en mi casa no se grita para pedir cosas, así que, nada, toca caminar hasta la otra sala y ver qué quieren, porque ellos siempre pueden llamarnos a los gritos, pero nosotros no. Desventajas. Así que, nada, evidentemente pasé por un par de cosas, pero lo normal para mí. Si querés, cuento una problemática que es medio bajón, pero capaz de verla una problemática más seria, ¿no? Nada, tengo 24 años, entonces crecí viendo otra story, ¿no? Entonces, pertenece a mi infancia, ¿no? Toastery 1, toastery 2, toastery 3, bueno, bueno, está, ¿no? Está, ¿no? Pero cuando se planteó lo del Toy Story 4, era como, ok, es el fin de una etapa para la gente que creció con Toy Story, ¿no? Entonces, mi vieja tenía los VHS, entonces siempre le hacía que viera conmigo las películas, por más que no tenga subtítulos, porque sí, porque soy un niño. Entonces, ella la veía, aunque no entendiera, la veía conmigo, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora toastery 4 debería tener sus títulos, porque bueno, ya estamos más adelante, no es un VHS, hay más... Ya hay un pensamiento sobre una inclusividad. Entonces, mirando la cartilla, mirando los horarios, miro que todas las fechas y todos los horarios son en castellano. No pasa nada. Me gustaría verlo en el idioma original, pero X, no es un problema. Lo que sí vi que fue un problema es que ninguna de esas funciones tenía subtítulos. Entonces, ese momento que yo pude haber tenido con mi madre, de, a ver, cerramos una etapa, no la pude tener, ¿no? Porque por más que sea la noche, eran 11 de la noche la función, no tenían subtítulos. Y es como, ok, sí, es un tema, ¿no? Lo que les gustaba, aparte. Sí, no, entonces, a ver, no pude tener eso con mi madre, ese momento que me hubiera gustado tener. Pensar, ok, es una película infantil, y hay niños con sordera, hay niños o niñes con problemas de audición o lo que fuera. Y no ponerle subtítulos es como, ok, estás quitando la posibilidad de ir al cine y cualquier incorporación de cultura es importante, ¿no? Porque, nada, las películas pueden formar a las personas. Entonces, películas, juegos, lo que sea. Entonces, es muy importante poder consumirlas, ¿no? Entonces, si no tienes subtítulos, sacás del mapa a un montón de gente. Y la idea suele ser, sobre todo, a ver, películas para adultos, para grandes, y las encontrás en inglés, dobladas, con subtítulos, con esto y con lo otro. Pero las películas infantiles, como uno, en el imaginario común están los niños y que no saben leer y qué sé yo. Es como, yo recuerdo las películas de Disney, verlas todas dobladas. Incluso hoy en día, si sale alguna nueva de, no sé, Tarzana, Ladín o lo que fuera, por nostalgia buscaría esas películas con doblaje. Me sonaría verlas, me sonaría raro verlas en idioma original con subtítulos. Pero, bueno, ese mismo imaginario es el que vos decís, te dejó afuera vos de esa experiencia para con tus viejos. Y es como decís, no cuesta nada porque esos subtítulos ya existen que los agregaran. Entonces, ya desde a nivel social, por asumir que los niños, como son chicos, todavía no leen. Entonces, no hace falta ponerle subtítulos, se está dejando afuera a todo, a un grupo de personas. Bueno, con la biblioteca pasan cosas parecidas. Imagino que sí, más todavía. No quiero dejar mucho la conversación, pero lo cuento rapidito. Una vez con mi familia, con mi papá y mi amiga, amistades de la familia, que sí fuimos a ver Harry Potter al cine y mi papá no me podía describirla porque era muy rápida, muchas cosas y nos tuvimos que ir a meter a la película porque no entendía nada y la gente no podía escuchar porque hablábamos mucho y... Me está siempre incómoda. Claro, son situaciones que... Y ya un poco también direccionándonos a videojuegos. Son situaciones que a lo mejor hay como mucho prejuicio o desconocimiento o creer de que es difícil, es caro, es complejo incorporar estos aspectos de accesibilidad. Y en realidad no, porque si uno los piensa y los tiene en cuenta desde, no sé, yendo ahora sí más a videojuegos, desde el propio desarrollo, desde la idea primera de decir voy a ser un fontanero que va a tener que ir a rescatar a una princesita, si ahí mismo decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para que este juego sea jugado por todas las personas? Y además, bueno, acá voy a sacar un poco de mi profesión. Más que el derecho al ocio es un derecho humano. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a... O sea, ¿cómo tenemos derecho a privar de derechos a las personas por una cuestión de decir, ay, bueno, pero no son la mayoría? Primer mito y cuestión. O sea, no importa si hay una mayoría, son 100, ya con que haya una sola persona, que obviamente son muchas, más que una, ya es necesario empezar a pensar de esta forma e incorporar estos conceptos. Hay millones de personas con discapacidad alrededor del mundo y de eso yo creo que los que jugamos adaptándonos a lo que hay, como hay, como sea, así nomás, creo que somos minorías porque hay muchos que no saben. No hay mucha... Y siguiendo este hilo, ¿es caro incorporar accesibilidad? ¿Es complejo incorporar accesibilidad en un videojuego? ¿Es algo que tengo que invertir mucho más o el doble? ¿O cómo es el proceso de...? Yo creo que... No, no, no creo. Ah, perdón, no. No pasa nada. Yo creo que es... Depende la situación, depende el proyecto, y depende qué cosas quieras adaptar, ¿no? Está el caso, un caso famoso, que es el tema de Among Us, que tiene un minijuego de cables que son de colores originalmente, entonces cuando hizo el boom del juego, dijeron, bueno, una forma fácil de arreglar esto, y que no es muy difícil porque es facilísimo, es, aparte de los colores, agregar formas. Entonces, ok, acá sale la estrellita, acá sale la estrellita, el cable es rojo, entonces tienes dos formas de saber cómo conectarlos. Entonces, esa manera fue fácil de solucionar, ¿no? Pero hay muchas formas que son difíciles de... A ver, cómo hace... Hace inclusivo un juego en donde es muy importante, porque está en muchas pistas, juegos de sonido, ¿no? Entonces, capaz el juego es puramente sonido, entonces no ves nada, entonces... De un lado se puede ser accesible, pero por otro lado no. Entonces, ok, hay que ver en qué momento se puede llegar a hacer eso. Obviamente, nada, tratando de salvar la mayor cantidad de gente posible, pero evidentemente habrá momentos en que no se vaya a poder, ¿no? Por presupuesto, tiempo, o equimotivos que, por el diseño narrativo, diseño lúdico, lo que fuera, es imposible, sea accesible, a mí nos parece público. Pero la idea es apuntar todo lo posible. Claro. En cuanto a dinero, no es la gran diferencia, porque si vos pensás en hacer un juego accesible desde el minuto a uno, es decir, quiero hacer este juego y que lo pueda por todo el mundo, como mucho tendrás que por ahí conseguir más información, o contratar a alguien que esté un poco interiorizado en las distintas discapacidades. también pensar en, bueno, una persona ciega no usa mouse, no le puedo hacer que raspe o que haga tal movimiento, tal cosa, atajo a tu teclado, cosas así. Es básicamente tener el equipo y la gente organizada para investigar y implementar las cosas desde la estructura del juego, porque es más complicado hacer sobre lo que ya está hecho. Por ejemplo, Hearthstone, que es lo que más conozco, lo que más estoy jugando. Es un juego triple A, es un esport que tiene actualización constante, y el desarrollador es un, es un desarrollador del mod, es independiente, y es código que se inyecta sobre el juego, que le llevó muchísimo tiempo a hacerlo y que le costó muchísimo, y que cada cadena que sea grande se puede estar casi una semana sin jugar, porque tiene que andar adivinando qué cambios hicieron para ver cómo adaptarlo, ¿no? Si la ejercidad está pensada desde el primer momento, como en otros juegos que ya después te iba a contar, no es difícil. Genera el suspenso y ya nos va a contar. Este, mirá, yo cuando comentabas que streameabas Hearthstone, dije, ah, bueno, piola que esté hecho de forma que sea, o sea, que ya venga incluida esa forma de uso. Y ahora me decís que en realidad vos lo estás jugando gracias a que alguien desarrolló un mod para el juego. Sí, ahora el 23 de agosto se va a cumplir un mes, va a un año que estoy jugando, el mod creo que entró en su fase alfa, que la produjo para la gente, creo que fue en mayo, julio, el año pasado, y después mes a mes fue variando características, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, pero no, no, el juego en sí no es accesible, no te lo dejan manejar con el juego casi nada y... Pero bueno. No, me había ilusionado. Dije, ah, bueno, hay una que sí. No, bueno. La telé de sí fuegos que sí son accesible, y lo vas a disfrutar. Muy bien. Sí, una, esto es una percepción mía, pero la idea de pensar en la experiencia del usuario, que en diseño se habla, esto del UX, UI, es relativamente nueva. Por ahí antes estaba más contemplado en lo que era diseño industrial, porque si, bueno, vos tenías que diseñar una silla que se iba a usar en una estación de tren, era como situaciones muy puntuales, donde para que el producto sea efectivo tenías que sí o sí pensar en la situación de uso de ese objeto. Bueno, por suerte ahora hay mucha información, hay muchos estándares, hay mucha normativa, hay mucho ejemplo de accesibilidad, de qué librerías usar en Python para que agarre el lector de pantalla el texto del juego, por así decirte. Pero sigue siendo bastante nuevo dentro de todo el término, esto de tener en cuenta la experiencia que tiene el usuario al usar la aplicación, que encima en videojuegos no se trata solamente de que el usuario entre, haga la transacción de home banking y salga cuanto antes, porque significa que cuanto menos tiempo gastaste en esa aplicación, más efectiva es. En videojuegos queremos al revés, como que inviertan más tiempo en nuestro juego, porque es sinónimo de que se están divirtiendo y que la están pasando bien. Entonces, como incluso es más complejo. Y la idea de accesibilidad me imagino que viene por el lado de dar distintas alternativas, que no haya un solo input para uno poder acceder a cierta información, como esto de que no solamente a través de los colores uno puede hacer el juego de unir los cables, sino como que dar una o dos alternativas más para poder abarcar qué pasa si el color falla o qué pasa si la luz no me favorece y me puedo guiar por algún otro input, como sería el sonido, la vibración, o bueno, pensando también en juegos más analógicos, ¿qué otras alternativas me pueden dar? En el caso tuyo, Pia, ¿el lector de pantalla es como la principal herramienta? ¿O también a veces, no sé, la vibración del joystick y demás? ¿Ves que, tipo, bueno, o sea, bueno, que están bien usados? La vibración del joystick está muy bien implementada, por ejemplo, en shooters, o bueno, no lo jugué, pero una joyita de accesibilidad, un juego que está muy bien hecho y que también implementa la vibración para el tiempo de apuntar y cosas así como lo que me dijeron, es el de Last of Us 2, de la Play 4. Sí. Ese trae muy bien gestionado todo eso. Sí, creo que es uno de los juegos así referentes cuando uno habla de accesibilidad o busca información sobre accesibilidad, se marcó como... Sí, fue muy novedoso, y tanto así que van a hacer un remake del 1 y van a implementarle la accesibilidad. Ah, mirá. Mirá, mirá. Y estoy muy bueno porque salga, porque aparte va a salir para PC y bueno, así que ya. Qué buena data, ¿no? Sabía de que volvía a salir, pero no tenía esa información de que incorporaba los aspectos de accesibilidad y que personas de PC lo vamos a poder jugar. Sí, sí, yo me lo enteré y estoy jugando esperándolo con ansias, porque es un juego que le tengo muchas ganas y mucho respeto por el compromiso y el buen trabajo que se logró. Me imagino que en el mundo que tenemos la cuestión visual, o sea, casi todo se comunica principalmente desde la parte visual. Es como les dicen, todo te entra primero por los ojos. No, en el caso, en el caso de, bueno, personas que no escuchan, ¿cuáles suelen ser los impedimentos con los que se suelen encontrar? De nuevo, uno quiere ser accesible, pero obviamente hasta que no vive ciertas cosas, por ahí no es lo primero que se te ocurre para ayudar. Por ahí puede ser algo del día a día, como para tener una idea, y si se te ocurre algo relacionado a juegos, de nuevo, de esto, de por ahí cago un poco la experiencia, o el pip, un poco la experiencia, que no tuvieran en cuenta esta situación. Ahora mismo no tengo una, no digué, sea mal ejemplo, lo que sí te puedo decir son buenos ejemplos, son los juegos de Valve, ya sea el F4D o Portal, que tienen subtítulos para todo, tipo, si el enemigo, la torreta, dispara, salen subtítulos descriptivos de los sonidos. Entonces, no solamente es el diálogo de GLaDOS que te habla y hace chistes, sino, ok, tanto los diálogos como los sonidos que pasan en el juego, hay subtítulos para ellos. Entonces, no pierden toda la esencia de la narrativa, o, porque por ahí hay momentos críticos donde decís, ok, los sonidos te anticipan a algo para que vos estés atento y no pierdas la partida, entonces con los subtítulos pasa lo mismo. Entonces, puede ser que tengas sordera y los subtítulos te salven, o, no sé, en ese momento se te rompieron los auriculares, y con los subtítulos podés jugar igual y no vas a perder la partida porque los subtítulos te están anticipando, igual que si estuvieras escuchando. Entonces, la accesibilidad de eso sirve, ¿no? Y si no, también otro ejemplo, que lo hacen mucho los ojos de disparos, o Philperson Shooter, son, recibes un golpe, y no solamente tenés el feedback del sonido, sino feedback de la pantalla, el screen shaking este que te sacude en la pantalla, es, ok, son muchos avisos visuales y sonoros que decís, ah, ok, no hay chance que no, la persona no pueda entender lo que está pasando, Entonces, son importantes cuando hay una persona que no puede oír, haya mucha feedback visuales, ¿no? Aunque sea chiquitito, que se pueda ver y sepa lo que está sucediendo, o sea, con subtítulos, o mover la cámara a lo violento. Igual en ese caso también, si vamos a incorporar subtítulos, que no sean mínimos, porque si no vamos a volver a tratar de resolver un problema teniendo otro problema. Claro, sí, también el tema de los contrastes, ¿no? Tipo, no vas a poner ese título blanco cuando él no se está en un fondo blanco, no tiene sentido. Sí, está la opción de los contrastes y todo eso, que también me imagino que debe ayudar mucho, ¿no? Sí, 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 de una. Incluso, en Portal, algo que está muy bueno, y le da mucha personalidad, le ponen, más allá que al fondo de las letras le ponen como un fondo medio gris oscuro, más o menos para hacer contraste, le agregan color a los personajes. Entonces, te habla Glados, el subtítulo es color naranja, habla el otro, que no recuerdo su nombre, no importa, ese color azul, y cuando son sonidos de ambiente, son colores blancos. Entonces, eso también te aporta un poco más. Este, bueno, a ver, juegos indies y no tan indies, ya mencionaron varios, ¿alguno que les interese destacar? ¿Alguno que por ahí hayan participado? el sumo está este, que recién compartí por el chat, en privado, que es de Purella, que es un juego de un español que hace videos de desarrollo del juego, que está bastante bueno, que es Alba Mayo, está bueno porque habla de su experiencia como desarrollador, y en sus videos hablando, cuando desarrolló Purella, habló de que, ok, vino una parte de, bueno, él como ser humano, es como que quiere ser un poco flojo, dijo, ok, ¿de qué manera yo puedo solucionar esto de los idiomas y que haya la mayor cantidad de personas sin yo tener que traducir y buscar que estén correctos? y fue que, ok, mediante símbolos, representaba lo que él buscaba, que se entienda, entonces, el juego está para todo el mundo, y para cualquier idioma, porque simplemente no tienen texto, entonces, nada, capaz, la inclusión no solamente se debe pensar como alguien que tiene una capacidad diferente, sino, nada, algo técnico, o idioma, o lo que fuera, incluso, nada, no tenés auriculares, si no podés escuchar, ya, que algo tenga subtítulos, para jugar tranquilamente, ya es inclusivo. Bueno, voy a nombrar los que más me llama la atención, Air Hockey, es un juego que desarrolló Microsoft, creo que en 2018, 2019, que tiene, que en su particularidad, es que tiene muy buen diseño de sonido, tiene un menú que habla en inglés, y también se ve, también tiene, para activar el display, que se vea en la pantallita, y este es muy completo, también está para la Xbox, está muy bueno, por tipo, para jugarlo así en familia, y, está en inglés, pero son muy básicas las opciones, me gustó muchísimo, por la sencillez que tiene, y lo entretenido que es, Porque va para todos lados, la pelotita, es muy de reacción rápida, y se juega con dos teclas, así que, alguien con poca motricidad, creo que también lo podría jugar, bueno, después está, School Girls, que es un juego de peleas, japonés, que, lo que tiene en ese juego, es que, desde un principio, trae compatibilidad con el lector de pantalla, es más, cuando vos lo bajás de Steam, automáticamente detecta que tenés al lector, y te lo empiezas a leer, eso pasa también con otros títulos, más un, Ask the Force, o algo así, uno que salió, un libro de juegos, hace poquito, también, tiene accesibilidad, no solamente en PC, sino también en Xbox, y también está Sequence Storm, que es un juego indie, que está gratis en Steam, yo lo tengo en la biblioteca, pero todavía no lo jugué, tengo entendido que es de carreras, o algo así, y bueno, no lo jugué, pero, sí o sí, esa es una buena pregunta, ahora, mientras mencionabas, lo del, lo del lector de pantalla, dentro de, de lo que es el desarrollo del juego, es algo que se tiene que agregar, o, el programa, o los programas que hayan, del lector de pantalla, que uno ya use por default, no sé, en el celular, o en la compu, van a saber, cómo automáticamente leer, este, el texto, o lo que sea en el juego, o sea, si se tiene que hacer, algo particular, o, tenés que ayudar, el programa, con, depende, lo que hagas, tenés que mandarle el texto, bueno, no sé bien, cómo es técnicamente, el proceso, pero hay una librería de Python, que te hace todo, y que tiene su información, Google tiene sus guías, para que vos trabajes algo, y que tal vez lo lea, o muchos juegos, sino lo que hacen, es, o usar el TTS de Windows, o implementar una voz propia, por ejemplo, el Air Hockey, tiene una voz en inglés, que está pregramada, y que te lee todo el menú, que te lee todas las opciones, te dice, bueno, que el juego va a arrancar, no sé qué, hay muchas opciones, para hacerlo. Y una pregunta, respecto a eso, porque, eh, cómo, a ver, a ver, si me ordeno, en lo que quiero preguntar, una persona, que no sabe, lo que es Python, que no tiene, ni idea, de incorporar, no sé, cualquier cosa, no sé, de, algo, pero quiere jugar, en un videojuego, utilizando, estos programas, que vos usás, cómo también, resolver ese concepto, o aspecto, de accesibilidad, no sé, pensando a lo mejor, en una madre, en un padre, en una persona a cargo de, una infancia, con discapacidad visual, eh, que, cómo, cómo hace, o sea, eh, bueno, lo de Python, te lo tiraba más bien, para, para los desarrolladores, y para el lado, de diseño, del juego, bueno, básicamente, el padre, o la persona a cargo, de la persona con discapacidad, tiene que, descargar un programa, el, el, el lector de pantalla, instalarlo, y ya después buscarle, los juegos, accesibles, instalárselos, y ya automáticamente, debería, eh, pero no es algo, súper complicado, o sea, a lo mejor, no, después hay, después hay complementos, para él, para el lector de pantalla, NBDA, que hace, por ejemplo, que con un atajo de teclado, vaya haciendo OCR, y te lea subtítulos, o que puedas mover el mouse, por coordenadas, pero eso ya es más avanzado, y más, no es tan necesario, o sea, es cómodo, para un usuario avanzado, que, mapea, para mover el mouse, para agarrar, cierto logro, de cierto juego, de alguien que ve, que le ayude, pero no es algo esencial. Bien, y ya que estamos con herramientas, y tal, eh, se viene ahora la Game Jam, este, pensando con esto, en un escenario, donde no hay un mega presupuesto, para contratar, este, jugás, y testers, y todas las situaciones, que nos gustaría, eh, tenemos, que hacer, eh, un juego, en, un fin de semana, con, quizás un equipo, que ya tenemos armado, con un grupo de, de, de gente conocida, o quizás, nos anotamos a la Game Jam, solo, solas, y, y armamos grupo ahí, con gente desconocida, que eso está buenísimo, para, este, conocer, eh, y qué, qué cositas, se podrían, tener en cuenta, se les ocurre, para esto, tratar de, en el juego, el prototipo, que hagamos, eh, en este fin de semana, tratar de ser, un pasito más, o tener, algo en cuenta, por ahí no lo llegamos a implementar, porque de nuevo, es muy poco tiempo, y a veces, la implementación, no, no alcanza el tiempo, pero, qué estaría bueno, al menos, que se lleven para, tratar de pensarlo, tratar de, a ver si se llega. Eh, quería decirlo, vos, o hablo yo? Eh, si querés, rojo yo, como te gustes, eh, nada, yo pensaría, qué cosas puedo hacer, de mi persona, para causar, el menos problema posible, no, esto, siguiendo como, bueno, qué cosas, es lo que menos trabajo me dará, y es, ok, hacer los menú, y las cosas intuitivas, con símbolos, que no haya texto, entonces, ahí, cualquier persona lo puede jugar, y lo puede entender dentro de todo, o por lo menos va a tocar, y va a correr el juego, entonces, eso de lo primero, y, y nada, si vas a poner, doblaje, que haya, subtítulos, ¿no? tipo, vaya un diálogo, entonces, cuando voy a apretar ese botón, sale el diálogo escrito, pero también, el doblaje, ¿no? Creo que eso es demasiado, de producción, pero bueno, eh, nada, piensen, qué cosa, les dará menos trabajo, a la hora de que vayan a querer hacer, o expandir, que sea accesible, yo creo que, viene más por ahí la mano, en cuanto, el, el scope, ¿no? Bien, ¿Pía? Bueno, más que nada, lo que recomiendo yo, es, buscar, no sé, sea el lenguaje que sea, o el motor de juego que usen, buscar, las palabras, como, motor, la accesibilidad, para tal cosa, o buscar alguna cosa, ya medio armada, que hay, como para ahorrarse tiempo, bueno, y volver a implementarla, y si no, eh, por más que el juego no tenga, texto, o tenga, o tenga texto, y no se puede interpretar con el lector, fácilmente, si es un mapa, bueno, que se escuchen los pasos, que cuando te vas a acercar a una puerta, se escuche algo, eh, que haya una referencia sonora, para todo lo, lo visual del mapa, importante, ¿no? Si hay una manzana roja, en el medio del mapa, y no me significa nada, no, no, no sería relevante, pero, si tienes que agarrar la manzana, para lanzarla a algún lado, es que es que hago con sonedito, o alguna cosa así. Retomando, va, no sé si retomando, pero, me, me vino a la cabeza, algo muy bonito, que estabas diciendo, Pia, antes de, de que empezásemos, oficialmente, la charla, eh, ¿por qué, y qué tan importante, es jugar videojuegos, siendo persona? Más o sea, si tenés una discapacidad, si tenés una discapacidad temporal, permanente, y demás, eh, ¿qué, qué hacen, y qué pueden hacer los videojuegos, por y para uno? Tiene pros y sus contras, sobre todo, por sobre todas las cosas, pero lo, lo más importante, es que te das un montón, de aprendizajes, desde, aprender un idioma nuevo, porque hay cosas que están en inglés, o porque querés saber más del juego, y es en inglés, hasta, que un juego te enseña reacción rápida, o te puede enseñar alguna cosita de primer auxilio, hasta, el lado social, que, bueno, conoces gente, o interactuás con gente, que conoces, eh, estando en un juego, te abren muchas posibilidades, y pienso que hoy día es, es la herramienta de comunicación, eh, no escrita, no pactada, entre niños, sobre todo, porque el adulto lo disfruta, lo conoce, y, y lleva una vida más allá, ¿no? Pero el niño recién estaba arrancando, y además de ir a la escuela, y estar con sus familias, y esas cosas, es, es su venterita al, al mundo social, y, y lo poco a poco ir aprendiendo cosas. Eh, nada, es, para mí es importante los, los juegos, por, por toda esa, que sea, pida, eh, nada, uno puede crecer de manera profesional, o puede crecer de manera personal, o sea, qué sé yo, capaz, no es la intención del, del, de la persona que lo creó, pero vos podés interpretarlo, incluso, un mensaje que tiene el juego, capaz, no es, capaz, ni siquiera es profundo el juego, pero, capaz, vos podés interpretarlo, y, capaz, te da un mensaje que vos buscaste, y, te sirve para la vida, o, no, o, o te podés llevar a un juego, porque, no sé, justo, tocó una, una fibra sensible, y, nada, nada, los juegos son muy buenos, entonces, es eso. ¿Quién no ha llorado con un videojuego, no? Sí, sí, o sea, entarnecido, no sé, está el juego, este, del Stray, que es un gato, y es muy tierno, y digo, uy, qué lindo, y me sacó una sonrisa, porque es un gato que hace miau, y hace prrrr. Sí, poder afilarse las uñas en un sillón, algo que, al menos yo le tengo prohibida a las mías, pero poder afilarte las uñas en un sillón, es como, sí, es un juego muy hermoso, entonces, sí puede ser entretenido, sí puede ser de violencia, sí, pero también puede ser hermoso, y demás, entonces, pueden ser muchas cosas, entonces, está bueno que la mayor cantidad de personas puedan acercarse, capaz no puedan estar accesibles para todo el mundo, pero, si alcanza la mayor gente, buenísimo, si se puede, voy a ir. Perdón, otra herramienta ahora con esto que estaban mencionando, si es cierto que en el marco de una Game Jam, o incluso a veces en proyectos indies, donde no hay mucha gente, ni mucho presupuesto, y se hace todo a pulmón, es más complicado, lleva tiempo, y ni hablar que todo esto sigue siendo un gran aprendizaje, donde nos vamos capacitando, y nos vamos dando cuenta de errores, que ahora son evitables, pero qué importante también el tema de la representatividad, y eso también puede estar desde la narrativa del juego, puede simplemente, no sé si simplemente, pero ya con que se contemple en los personajes del juego, que tengan distintas realidades, también puede llevar a la reflexión, de bueno, de esto, de que hay distintas formas de usar, o de llegar de un punto A a un punto B, no sé, un juego donde tenés que subir, no sé, subir escaleras, y uno de los personajes, está en silla de ruedas, bueno, qué juego, de qué manera jugás con ese personaje, por ahí, incluso puede estar bastante interesante, tenés que llegar a un punto A a un punto B, y tenés varios mapas y demás, y depende, el personaje y su historia por detrás, es cómo terminás atravesando el juego, no sé, pero ya incluso desde esa representatividad, podemos aportar un algo, a reflexionar sobre esto. cura patentá esa idea, porque no quiero ver, en la próxima Summerfest, yo ya me noté la llama, así que la idea es mía. Esto queda grabado bajo abogada, de que la idea es de curará, así que ojito. Así que, bueno, para ir cerrando ya, si hay algo en líneas generales, que quieran mencionar, o si tienen datos de algún lugar, donde el que esté interesado en saber más, o aprender a dónde pueden recurrir, yo, y Pia, de hecho la conocí a Pia, en un grupo que se llama Dalat, que ahí hay bastante contenido, al menos ahí es donde yo empecé, y de ahí encontré que era muchísimo más amplio, de lo que uno espera, pero... Hay muchísima gente en ese grupo, y no es el único, obviamente, pero... ¿Tienen alguno para recomendar? O si alguien quiere contactarse con ustedes, y hacerles preguntas, podemos volver a repasar, dónde los pueden buscar. Sí, yo me ofrezco, desde yo para la Jam, si alguien quiere probar alguna cosa, o no, alguna cosa accesible, si alguien quiere implementar, yo me ofrezco, o para la Jam, o lo que sea, y... después te paso bien mi correo electrónico, mi Twitter, mi WhatsApp, mi Telegram, bueno, WhatsApp no, porque... para publicarlo. Iván ya te pueden encontrar en Twitch. Sí, para que contacten, yo no tengo drama. Bueno, la verdad que, muchas gracias a los dos, por el tiempo, obviamente, de nuevo, esto es un tema súper extenso, hay un montón de personas, que se dedican a esto, que tienen conocimiento, que lo difunden, nosotros desde acá queremos arrancar como, al menos para plantar esa semilla de la duda, decir, che, mira, piensan en esto, si tienen la posibilidad de integrarlo de alguna manera a un juego de Game Jam, que tiene que ser diversión, y dormir bien, y demás, estaría buenísimo, y si no, bueno, obviamente en internet van a encontrar mil cosas, está, estaría genial que, que lo usen para eso, y bueno, de nuevo, gracias desde la experiencia de ustedes, por habilitar esta charla, y bueno, este, si sale algo, déjenlo en los comentarios, así, probamos los juegos. Eso iba a decir, que, vamos a estar leyendo el chat, mientras la charla se esté publicando en YouTube, calculo que lo van a estar viendo en vivo, así que, hola, al futuro, este, pueden estar, pueden escribir por ahí las preguntas que les van a estar surgiendo, vamos a estar, presentes para poder ir respondiendo, y también dejando los datos de contacto de PIA y de NABU, y si lo ven en diferido, también, doble saludo, y doble, para los del más futuro, que también van a poder quedar ahí en contacto, tanto con la organización, con, con WIGAR, como con, con PIA y NABU, eh, bueno, chicos, mil gracias por el tiempo, siempre es hermoso hablar de accesibilidad, siempre se aprende algo nuevo, eh, y, y esto, ¿no? el derecho de jugar es un derecho que tenemos todas las personas, y que, es nuestra obligación respetarlo, y ejercerlo, y, y demás, y, y dejo de ser abogada nuevamente, jajajaja, sí, eh, ah, eh, ahora apago la luz, que me dice que le da calor, apague, siempre tienes problemas de luz, que es muy, caluroso, bueno, gracias, nos vemos, en la Game Jam, adiós, chau, 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 chau,